Algunos salen a defender la verdad, ni una sola mentira dijo el diputado Pablo Bustinduy, al contrario, habló con la verdad. Esa España que siempre ha creído que nosotros somos colonia, ¿por qué la España cree que nosotros somos colonia? A bien al rey, a incarse, a incarse frente a la oligarquía corrupta. Miren, hay unos estudios, Diosdado, en los institutos estos de transparencia política, que dicen que la clase política más corrupta de toda Europa es la clase política española. El Partido Popular, el PP, un movimiento de riquitos de la derecha llamado Ciudadanos, son gente muy corrompida, muy corrupta, muy, muy corrupta. Un tipo de corrupción que yo diría que ni siquiera hemos visto aquí, en la clase política anterior, en la clase política de la Cuarta República. Y España, en España, hacen un trabajo para justificar las posiciones del gobierno español en la Unión Europea contra Venezuela. Por eso es bueno nosotros mantener la denuncia permanente. Yo creo, como saben ustedes, en el diálogo, en la palabra. Creo que a través de la diplomacia es posible entenderse. Creo en una diplomacia de respeto permanente. Con España, hoy, por ejemplo, el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Iván Gil, tuvo una reunión en la Cancillería Española, con uno de los secretarios de Cooperación Iberoamericana. Allí se habló de restablecer los embajadores, que el embajador nuestro, Mario Izea, vuelva a Madrid. Por aquí está Mario. Mario, se habló de que tú vuelvas a Madrid. ¿Tú lo sabías? Tú sabes todo. Y que el embajador español vuelva a Caracas. Yo lo digo aquí en el programa con el mazo dando. Estoy de acuerdo. Que los embajadores vuelvan a las capitales, pero si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los gobiernos. En base al respeto, todo es posible. Todo. Yo no me meto en los asuntos internos de España. No me meto en los asuntos internos de España. En su crisis social, en la crisis económica, en la crisis de Cataluña, en la crisis del máster de Cristina Cifuente. Yo no me meto en eso. Sé mucho de España, pero bastante de España. No me meto en la situación. ¿Por qué el gobierno de España se tiene que meter en la situación de Venezuela? Yo le hago un llamado a mi amigo Mariano Rajoy. Marianito. Vamos a arreglar esto, ¿vale? Estoy de acuerdo. Me hicieron la propuesta. El canciller nuestro, Jorge Arriaza, estuvo en Bruselas hoy, en reunión con la canciller de la Unión Europea, Federica. Federica. Federica Moderini. Una reunión dura. Porque la Unión Europea tiene una posición a la derecha de Donald Trump. La Unión Europea está a la derecha de Donald Trump en relación a Venezuela. Tiene una posición extremista, anti-venezolana, anti-bolivariana. Lo lamento, pero yo mandé a Arriaza. ¿Por qué yo mando a Arriaza a hablar con la Mogherini? Porque creo en la palabra. Porque la Mogherini solamente escucha a Diosdado. Te estoy dando puro tubazo aquí. La Mogherini solo escucha una versión de la realidad venezolana. La Mogherini está parcializada por la ultraderecha, por la MUT. Y quiere imponer el plan de la MUT desde la Unión Europea. ¡No! Arriaza le dijo a la Federica, le dijo, Federica, en Venezuela hay elecciones el 20 de mayo. Ve a ver qué hace la Unión Europea. Porque el pueblo venezolano va a votar masivamente y va a elegir presidente de la República. Ve a ver qué hacen ustedes. Y después del 20 de mayo nos vemos, Federica. Miren, esto es puro tubazo, compadre. Puro tubazo. Nosotros estamos por el mundo, el canciller Arriaza, por el mundo hablando, dialogando. Yo inclusive aquí en Venezuela, Silvia es testiga. Se dice testiga, María. ¿Sí? Claro. Silvia es testiga. De las reuniones que yo en las noches y madrugadas de las últimas tres semanas, Dios dado, tú conoces también muy bien todo esto, he tenido con congresistas, senadores, diputados de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, todos han venido a hablar. Y yo a todos los recibo con respeto, con cariño, con una sonrisa. Por ahí me reuní con uno que había declarado que yo soy un dictador. Que la dictadura de Maduro, bueno, todos los días lo declara. Y quiso hablar conmigo, yo le dije, véngase pues. Y me senté con él dos horas, dos horas, compadre, de mi vida, de mi trabajo, pero creo que vale la pena. No me dijo en todas las dos horas esa persona, ni una sola vez que yo era dictador. Yo sí le dije 20 veces. Ustedes que dicen que yo soy un dictador, ustedes que dicen que yo soy una dictadura, váyanse para la calle, le dije. Agarré un mapa de Venezuela, le dije, elija cinco puntos y vaya para esos cinco puntos y visita los hogares. Páez en Venezuela es una dictadura, le dije. Usted visite los hogares y hable con la gente en Venezuela. Salga a las calles, páez en Venezuela es una dictadura. Se lo dije como 20 veces. No me dijo ni una sola vez que yo era un dictador, ni que no se atrevió. No me dijo ni una sola vez que había que suspender y cambiar las elecciones. No me dijo ni una sola vez que había presos políticos en Venezuela, que no los hay. Hay políticos que han cometido crímenes y están pagando sus crímenes ante la justicia. Es distinto, es distinto ser preso político. Ahora, este señor salió de Venezuela y en su país declaró, ni lo voy a nombrar, declaró que le había dicho al dictador Maduro que era un dictador. Mentira, es un cobarde, estuvo frente a mí, no me dijo nada. No se atrevió, no, lo que hizo fue afirmar la cabeza, sonreír, me pareció bonito que él sonriera conmigo y yo con él. Y al final se despidió de mí un abrazo y me dijo, tienes en mí un amigo. Y yo le dije, tienes en mí un amigo también. Ojalá, ojalá pudiéramos cultivar una amistad con los más altos representantes políticos de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, ojalá. Pero mientras llegue ese momento, vamos a apretar la marcha, compadre. Pues apretemos la marcha, defendamos la verdad de Venezuela y construyamos una gran victoria para que el mundo entero nos respete. Hagámonos respetar por el mundo entero. ¿Qué más tiene el programa? Así es, así es, hermano presidente. Fíjense que una de las cosas fundamentales para eso es un pueblo movilizado. Un pueblo que sea capaz de estar en la calle ante cualquier circunstancia, inmediatamente. Ocurrió aquí el 11 de abril. Ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, cuando este pueblo salió a la calle. Y nosotros hemos visto, presidente, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil. Con tristeza lo vemos. Y yo comentaba, presidente, en estos días. Usted me mandó un día a hablar con él, ¿recuerda? Claro. Recuerda. En Brasil y en Sao Paulo. Sí, nos reunimos dos veces. Y con Dilma también. También, sí. Y conversamos. Y ellos siempre confiando en esa derecha. Y yo, y esto lo hago como crítica a la integración latinoamericana. Solo no vamos a poder. Yo en estos días vi una foto y me dio tristeza. Me dio alegría, pero me dio tristeza. Donde estaba el presidente Correa, donde estaba el presidente Lula y el presidente Mujica. Una bonita foto. Y yo dije, ya va, pero aquí falta Nicolás. Aquí falta Evo. Aquí falta Daniel. Aquí falta Raúl. Lo que pasa es que yo no soy expresidente. Ah, será por eso. Será por eso, presidente. Será por eso, presidente. Pero fíjese. Por alguna razón del destino soy presidente de la república. Y el movimiento bolivariano está en el poder político y no nos van a sacar de aquí. Así es. Por alguna razón debe ser, ¿verdad? A eso iba, precisamente. A eso iba. Porque no vacilamos ideológicamente. Porque no subestimamos al enemigo imperialista. Por alguna razón. No me busque la lengua, Diosdado. No, no, pero es que usted sabe, presidente, que yo en este programa comento. Comento. Veo una foto y me llama la atención. Y dije, ahí falta gente. Falta gente. Porque los mensajes... Ellos han intentado separarnos de usted y amigo. Siempre. Nos han puesto a pelear. A toda hora. ¿Han podido? Jamás. Ah, el pueblo no fue a nosotros unidos. Y ahorita el pueblo no tiene ni la menor duda de eso. Eso, algunos de esos, presidente, usted sabe. Que cuando usted ganó las elecciones, tenían Diosdado. Y Diosdado se porta bien. Cuidado con Diosdado, me decía. Alguna gente por ahí. Claro, de verdad. Porque yo... Pero era impresionante. Yo les puedo contar esto, ¿verdad? Claro. Ha pasado ya cuatro años. Es impresionante. Había una intriga interna. Yo sé quién la dirigía ya. Ahora lo tengo muy claro. Internamente quién la dirigía. Tú también lo tienes claro. Lo tenemos claro. Alguien estaba muy cerca de nosotros. Y jugaba... A la cuerda floja. Y entonces sostenía que Diosdado y yo estábamos enfrentados. Y para el exterior, mandaba mensajes equivocados. Entonces yo a cualquier lugar del mundo que iba, me decían. Cuidado con Diosdado. Alguien me dijo por ahí. Tú estás seguro de Diosdado, Maduro. Y yo le dije. Sí, vale. Claro que sí. ¿Ese es mi camarada? ¿Ah? Imagínense ustedes. La intriga interna. Y tú vas a un país, a un lugar, a alguna región. Y te la dicen en varios idiomas. Alguien que sea débil, comienza... Cuidado. Tu amistad me perjudica. Algo así, ¿verdad? Rápido. Y lo mismo a Diosdado por aquel. Seguramente le llegarían con cosas, chismes. Cuidado con Maduro. Que Maduro, que no sé qué cosas. Está pendiente. Que no te saludó. Que no sonrió contigo. Una campaña permanente. Pero si algo nos enseñó el comandante Chávez, es estar por encima de la intriga, de la maldad, de la perversidad. Y además nos hizo jurar. Nos hizo jurar. Varias veces. Estar al servicio del pueblo, de la unión cívico-militar. Y nosotros sabemos cuál es nuestro papel. Lo hemos sabido. Y cinco años después, lo sabemos más clarito todavía. Cuál es el papel que debemos jugar para que el movimiento bolivariano, las fuerzas revolucionarias en Venezuela, sigan siendo un ejemplo de unión y de victoria. Que es lo más importante. Victoria. Así es. Permíteme, ya va, Diosdado. Aquí, con este, con este. Mire esta foto aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Adivinen dónde es esto? Un saludo a la gente del Furrial. Miren, está en la calle. El pueblo movilizado, viendo, con el mazo dando. Increíble, ¿verdad? Este pueblo es increíble. Este pueblo tiene una cosa fenomenal. Una fuerza, una fuerza. Mil maneras de expresarse. Así es. ¿Qué más tenemos en el programa para hoy? Yo, 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 hacía este comentario, porque el pueblo tiene que estar movilizado. Y a uno le da mucha tristeza lo que ocurre en Brasil. ¿Qué hubiera pasado si ese pueblo hubiese, se hubiese movilizado hace dos años o hace tres años? Y no dejan derrocar a Dilma. No lo hubieran derrocado. Así es. La, la oligarquía brasileña lo hubiese pensado dos, tres y cuatro veces y no hubiesen hecho nada. ¿Dónde están los 40 millones de pobres que Lula sacó, o de personas que Lula sacó de la pobreza? No hubo organización. Aquí en Venezuela, el comandante Chávez, mire, a los presidentes todos los domingos. Y ese pueblo estaba muy claro de lo que tenía que hacer. Por eso el 11 de abril salieron a defender al comandante Chávez, la constitución y la revolución bolivariana. Nosotros tenemos, tenemos un video aquí, presidente, de eso, de Brasil. Porque nosotros estamos obligados a aprender de las cosas que ocurren en el mundo. Así es. Mándelo, por favor. Lula.